Estreno de legislatura en Madrid. Yo me alegro que haya anunciado un anuncio de... Vamos, que haya anunciado que va a reducir la industria política. Espero que luego no concentre a los que sobraban de... No, usted es algo que eso siempre lo ha reclamado, que ningún político recorta. Y fíjese, frente al gobierno de Sánchez, 23 ministerios, 4 vicepresidencias, Ayuso tenía 13 en su coalición con Ciudadanos, reduce a 9, no está mal el principio, ¿no? No, no, sin duda es un gran paso. O sea, yo no es suficiente, ya sabéis que usted... Más que habría que reducir, seguro. Pero, vamos, se lo agradezco. Es un gesto que para estos dos años, sin duda, dice mucho. Me gusta cómo es de extrovertida, me gusta su... Es campechana, ¿no? Dice lo que piensa, incluso no es políticamente correcta, como dice su... La dirección nacional. Lo que pasa es que, bueno, luego sigue diciendo cosas que, joder, no sé si las piensa. Ayer anunció la rebaja más grande de la historia de la fiscal, ¿no? De los impuestos, sí. Eso me recuerda... Eso sí que es muy político. Y entonces dijo que iba a rebajar medio punto en todos los tramos. Y después dijo, y esto va a suponer un ahorro para los que menos ganan, que se van a ver, los que más beneficios se van a ver son los que menos ganan. Que van a pagar un 6% menos. Y los que más ganan, un 2%. Honestamente, yo esa cuenta no me sale, no sé de dónde, y a ver si otro día lo podemos discutir, porque si tú rebajas medio punto en todos los tramos, pues es medio punto para todos los tramos. Y en este caso sale más beneficiado el que más gana, porque es el que más paga. Y si le quitas lo mismo...